Mientras tanto, se tiene previsto que hasta nuestro país se lleguen al menos 200.000 dosis de la vacuna de Sinopharm. Una vez más, recibimos la cooperación de la hermana República Popular China para que Bolivia haga frente al COVID en nuestro país. El ministro de Salud y el vicecanciller de Bolivia confirmaron que se adquirió 100.000 dosis de la vacuna china Sinopharm. Además, el gobierno chino estaría donando 100.000 dosis extra al país. El gobierno chino ha decidido hacer una donación para el segundo lote de 100.000 vacunas Sinopharm para el hermano país de Bolivia. Junto con los 100.000 vacunas Sinopharm comprados por la parte boliviana, estos totalmente 200.000 vacunas Sinopharm. El lote con las 200.000 vacunas llegarían a Bolivia el martes que viene. Y hoy debemos anunciar la adquisición de 100.000 dosis más, de las cuales 100.000 también van a ser donadas por la hermana República.